Que le damos la más cordial bienvenida, señor candidato, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a compartir parte de la propuesta que han ustedes llevado a lo largo del país en estos pocos meses de campaña. Bienvenido, señor Saúl. Gracias, buenos días. Un saludo a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan, a los que nos ven por las redes sociales y además a los que trabajan aquí contigo. Hemos conocido que presentan el plan de gobierno mañana. Hoy, ayer se publicó en la página web, hoy a las 5 de la tarde hay una conferencia de prensa llamada a las instalaciones del Frente Amplio y allí pues vamos a hacer una presentación en efecto del plan de gobierno que hemos presentado y que está allí para el análisis de la población. En términos generales, pensamos que recogemos la aspiración de la población en función de sus derechos que hasta hoy no son atendidos por todos los partidos tradicionales. Entiéndase los seis gobiernos que hemos tenido después de la invasión. Tres de esos gobiernos han sido arnulfistas, dos PRD, un cambio democrático, lo hacen juntos, revueltos, pero la realidad es que las necesidades del pueblo panameño en función de educación, salud, agua potable, trabajo, salarios dignos, recreación, eso no lo atiende ninguno de ellos. De esa propuesta que usted va a dar a conocer esta tarde, señor Saúl, ¿cuáles serían a su juicio los pilares más importantes que pudiesen encaminar al país a cambiar esas cosas justamente que usted ha planteado? Son dos los pilares que hemos planteado. Primero, el tema de desentamiento del Estado. Eso implica una constituyente originaria en la que el pueblo escoja 60 constituyentes provenientes de los sectores sociales, en tiendas indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, obreros, profesionales, educadores, empresarios, honestos, para que estos 60 constituyentes asuman los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, barran la podredumbre que azota estos tres poderes del Estado y otros, y a partir de ahí se redacta una nueva constitución y se pueda someter a la voluntad popular. Pero las nuevas reglas deben decir algo como, por ejemplo, el pueblo tiene derecho a elegir y a revocarle el mandato al presidente, al alcalde, al diputado, al representante de corregimiento, porque es la única forma en que el pueblo puede gobernar. Es decir, fiscalizando a quien elige y teniendo la potestad que si es corrupto, si es mentiroso o si es incapaz de ejercer el cargo, el pueblo pueda sacarlo del cargo y nombrar a alguien para que termine el cargo. Eso es importante y determinante en esta nueva regla del juego. Hay que eliminar, por ejemplo, el llamado fuero electoral. Detrás de él se esconden delincuentes, llamados políticos para no responderle a la justicia. Debemos garantizar en la nueva constitución que el delito de corrupción no prescriba, que se recupere lo robado, no importa en qué está, si está en yate, casa, carro, o si está en dinero, fuera o dentro del país, hay que recuperarlo. Y además de eso, debemos garantizar la certeza del castigo. Los delincuentes de cuello blanco, entiéndase empresarios, entiéndase delincuentes que se llaman políticos, deben ir a la cárcel. Ok, de llegar ustedes a la presidencia de la República, señor Saúl, ya sabemos que esta reforma a la constitución es prioridad. Pero, ¿qué otros...? El segundo pilar. Exactamente. Nosotros decíamos que el segundo pilar entonces viene a atender el problema del desarrollo nacional con el desarrollo social. El desarrollo nacional, ¿por qué? Porque nosotros tenemos nuestra posición geográfica, tenemos nuestros recursos económicos y tenemos nuestros recursos naturales. Con ello, debemos encaminar el desarrollo desde el punto de vista económico en los sectores productivos, como nosotros lo entendemos, entiéndase el agro y entiéndase también la industria. Estos dos sectores son generadores de empleo. Una de las demandas fundamentales del pueblo panameño es empleo. Por eso nosotros hemos propuesto empleos que sean decentes. ¿Qué significa que la población labore 12 meses al año, que tenga estabilidad en su puesto de trabajo, que dentro de esos 12 meses tenga vacaciones, que pague seguro social y que aspira a una pensión? Pero además hemos propuesto aumentar los salarios de todos los trabajadores del país. Desde el año 82 no hay un aumento general de salario. Eso implica que al darle poder adquisitivo a la población a través de su salario, puede empezar a poder adquirir las cosas que hoy les son negadas. Ejemplo, cuando estuvimos en el programa con la juventud, te hablan de acceso al crédito a la vivienda. O sea, solo se puede hablar de acceso al crédito a la vivienda si tienes trabajo, por un lado. Por otro lado, si el trabajo es estable, si estás permanente. Y tercero, por tu capacidad monetaria. Entonces, esas tres conjugan la posibilidad real de atender el problema de la población en términos de lo que consume. Pero estamos hablando de educación gratuita, desde el jardín de infancia a los niveles superiores. Señor Saúl, ese es cuando se habla de revisar el salario general, que creo que eso es lo que aspira la mayoría de los panameños. Llega inmediatamente el gran conflicto de que si nuestro propio sistema, nuestra propia empresa, las micro, hablemos de pequeñas empresas, de restaurantes y demás, están en la capacidad de enfrentar esos aumentos de salario que siempre se proponen, sobre todo en estos tiempos de campaña. Esto no es un problema de campaña para nosotros. Cada vez que discutimos el salario mínimo, estudiamos la situación. Y en este planteamiento de que la pequeña y micro empresa no aguanta, se esconden los que se aguantan, los grandes. Pero además nosotros entendemos que una forma de distribuir la riqueza que genera el pueblo trabajando, casi dos millones de hombres y mujeres que trabajan a diario, del primero de enero al 31 de diciembre, hacen crecer la economía. El problema del país es que nos encontramos en el sexto lugar del mundo deshonrosamente donde hay peor distribución de riqueza. Salario es una forma de distribuir esa riqueza. ¿Y cómo se genera la riqueza? Esto cualquier estudiante de economía lo sabe. Ya sea dicho por Adam Smith o David Ricardo, teóricos clásicos, liberales, o dicho por Carlos Maro, Federico Engel, teóricos del marxismo, el trabajo es el único que es capaz de generar su salario, la renta del suelo y lo que llaman ganancia. Entonces hay que distribuir eso mejor. Y otra forma de distribuir mejor los salarios es pagando impuestos. Y por eso hemos propuesto que, perdón, distribuir riqueza son los impuestos. Y por eso hemos propuesto que una ley que sea progresiva, que obliga a pagar a quienes no pagan por un lado, y por otro lado que obligue a quien más gana a pagar más. Eso implica entonces poder atender temas de salud, educación, agua potable, que son problemas sociales que no se atienden a la población. Mucha gente pregunta, ¿cuál sería el modelo de gobierno de Saúl Méndez? Lo que nosotros hemos propuesto hasta hoy, a duras penas, llega a lo siguiente. Llega a descentar el país y a resolver los problemas que nadie le ha resuelto al pueblo panameño. Ese es un modelo, como nosotros lo entendemos, humanista, que pone en el centro de las políticas públicas a los seres humanos. Aquí hay más de 400 mil panameños que padecen de hambre. Aquí hay casi medio millón de jóvenes que están en la calle. Es decir, no trabajan, no estudian, no fueron a las escuelas y no se les genera oportunidad. Eso genera los niveles de violencia y delincuencia que tenemos en el país. Pero quiero decirle al pueblo panameño, las pandillas organizadas en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, le han robado a este país y a este pueblo, más que el resto de las pandillas juntas. Hay que adecentar, hay que adecentar para que esos dineros robados puedan venir a resolver problemas sociales. Usted inició esta entrevista señalando justamente que los partidos tradicionales han tenido todos la oportunidad de gobernar y que tenemos los mismos. Hoy estamos justamente en Veracruz, por ejemplo. Veracruz en medio de un crecimiento turístico importante y en medio de un crecimiento urbanístico también importante. Pero está en el medio y está sin agua. Eso es para poner un ejemplo. Es el dramato del país. Y son esos tres partidos tradicionales los que llevan la preferencia en las encuestas, Saúl Méndez. Las encuestas en estos momentos juegan un papel, ya lo hemos dicho, muy distanciadas de la realidad de cómo el pueblo vota. También creo que la práctica lo ha demostrado. Y estas encuestas que salen también tienen sus propios intereses, quién es la financia, quién es la compra y en cómo se publica. No obstante, en las caminatas que hemos hecho, en la comarca que estuvimos ayer, en parte del interior del país, en los centros urbanos, en Chorrera, en Colón, en Panamá, no cabe duda de que la población está cansada. Tiene otro término que utiliza para definir ese cansancio. Y sabe perfectamente eso que tú acabas de decir. Que ellos mismos han gobernado y que nada han resuelto. Y por eso el pueblo está apostando a un cambio real, a un cambio que en verdad busque cambiar el destino de la historia. Y en ese sentido, las manifestaciones que se presentan de apoyo son innumerables. Incluso personas que llegan y te dicen, mi voto está contigo, el de mi familia también, sin siquiera pedírselo. Eso significa que la población entiende claramente que está eligiendo, entre más de lo mismo, los otros seis candidatos, y lo que puede ser la esperanza junto a ellos a cambiar la situación actual. Dentro de esta fiesta democrática, ¿por qué no deja de ser una fiesta democrática? La experiencia que usted puede, ha observado siendo candidato presidencial, versus la experiencia que estuvo el Frente Amplio por la Democracia con el señor, el señor Gerardo López como candidato presidencial. ¿Ha cambiado la visión de la gente, de los que no forman parte del FAS, de los que escuchan sus propuestas, de los sitios que ustedes han recorrido? ¿Qué diferencia hay de esa campaña primera con esta que usted lidera? Yo percibo primero que el pueblo nos reconoce como legítimos defensores de ellos, porque sea en las montañas del país o sea en los centros urbanos, la gente lo indica, los únicos que han peleado junto al pueblo son ustedes, ya sea por salud, ya sea por educación, sea por salario mínimo, sea por solidaridad, como ocurrió en Boca del Toro, Colón, o en cualquier otra parte del país, con los estudiantes, las mujeres, en fin. Eso los pueblos lo reconocen. Lo otro es que la campaña pasada versus esta, nosotros después de conseguir la personería jurídica en la campaña pasada, un mes y medio después fueron las elecciones, y en ese mes y medio tuvimos que realizar el Congreso Constitutivo, la primaria presidencial, el Congreso que escogió los candidatos, y cuando llegamos a presentarnos ya con esta candidatura, la gente decía, llegaron tarde, ya esto está definido, el voto ya lo tenemos comprometido. En esta ocasión nosotros hemos, a pesar que estamos en desventaja económica, porque la campaña nuestra es una campaña de dignidad contra dinero, a pesar de eso hemos entrado en los mismos tiempos, y hemos tenido la capacidad de derrotar con la batalla de las ideas al continuismo. Fíjate que el continuismo, seis candidatos, cuatro han sido diputados, que han hecho por este pueblo y por este país, ahora prometen que van a ser, dos han sido ministros de Estado, ¿qué hicieron? Uno fue nombrado, habla de botella, fue nombrado en Washington como cónsul, y yo me pregunto si él era diplomático de carrera, ese era el puesto de una persona diplomática. Pero ¿qué hicieron cuando han hecho gobierno? Y el pueblo responde lo siguiente, dice, generalmente no hacen nada. Digo, si hacen, son los que han recetado este problema que tenemos hoy la mayoría de los panameños. ¿Y la gente lo está reconociendo? Hay algo que he visto en estas últimas semanas, y contrario a otras campañas yo no veo casi ningún vehículo identificado con ningún partido. Para esta época, cuando faltaban pocas semanas, la gente estaba plenamente identificada. Eso lo observé ayer, que hice un recorrido por la ciudad. ¿La gente está pensando mejor su voto, o prefiere no compartir abiertamente por quién va a votar? Fíjate, qué bueno que haya sido así. Y ahí es donde hay ciertas cosas buenas y otras negativas. Pero si tú caminas, como lo he hecho yo, por San Miguelito, por Chorrera, o por cualquier comunidad, como ahora los politiqueros tienen que pedirle permiso a la persona para poder colgar sus cartelones y demás, eso no está colgado. Es decir, la gente no ha aceptado eso, y el que lo ha aceptado es porque está cobrando, y no lo han manifestado. Ustedes lleguen aquí, aquí está esta bandera y está este banner, pero ellos están pagando por eso, el voto va con ustedes. Entonces el pueblo sí está en un profundo descontento, que manifiesta que va a cambiar esta situación. Y además, tú ves cómo se esfuerzan los demás en tratar de presentarse como gente que proviene de los sectores populares, que son sufridos, etc., cuando nunca lo han sido. Entonces, obviamente, el pueblo panameño tiene en el FAT, tiene en los candidatos del FAT, una oportunidad. Nosotros hemos presentado nuestras manos limpias de corrupción, limpias de corrupción. Eso no lo pueden hacer los demás que han gobernado en este país. Hay candidatos que se están pidiendo levantar el fuero, y el Tribunal Electoral se ha negado a levantarle el fuero, que lo están investigando por corrupción. Y son candidatos hoy. El pueblo tiene que tener claro que este problema debe acabar. La institucionalidad, en términos generales, avala la corrupción y la impunidad. La propuesta que ustedes han llevado en esta campaña, ¿se la han sumado gente que no tiene que ver con el Suntrat? Porque generalmente dice, bueno, el FAT representa, y el grueso de los integrantes de este partido son obreros. ¿Eso ha variado, señor Saúl? No, nunca ha sido así. ¿Quiénes conforman el Frente Amplio por la Democracia? La mayoría conforman la mayoría del Frente Amplio por la Democracia. Los obreros son un tercio de la cantidad que hay. Todos los demás son población, campesinos, indígenas, moradores de barrios, mujeres, jóvenes. Hay muchos jóvenes en el FAT. Y sí se han ido sumando en este devenir distintas organizaciones del movimiento popular, candidatos que nosotros ni siquiera conocíamos, se acercaron. Algunos de ellos iban como independientes, decidieron ir por el FAT y dejar la candidatura de independientes. Es decir, que una alianza es como su nombre lo dice, el FAT. Es un frente amplio. Y en ese Frente Amplio caben todas las personas que estén pensando en el bien común y en el desarrollo social y nacional del país. Cuando le preguntaba hace algunos minutos por las tendencias que muestran las encuestas que se están compartiendo, pues está usted muy lejos de alcanzar esa meta de llegar a la presidencia. Sin embargo, en este momento y frente a esa realidad que usted podría refutar con lo que me planteo más adelante, ¿qué ha ganado el Frente Amplio por la democracia? Si realmente lo ven ustedes constituido como un partido de propuestas y un partido de alternativa para que continúen las próximas elecciones que vendrán. El pueblo, los analistas, incluso quienes nos adversan, reconocen claramente que las propuestas del FAT son distintas a la del resto. El resto es el continuismo de la corrupción. El resto es el continuismo de la desgracia en salud, en educación, vivienda, agua potable, trabajo. Ellos representan eso. Las propuestas del FAT están planteadas en función de los seres humanos. Y el pueblo lo identifica claramente. Donde yo vaya, la gente dice, ustedes son los que están proponiendo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en la batalla de las ideas que estamos librando, estamos posicionando lo que es el anhelo del pueblo. Este pueblo no está pidiéndole a nadie ser mendigo, que le traigan subsidio aquí, que le den esto acá. No, la gente no aspira a que cuando llegue a envejecerse, tenga una pensión de hambre como la que tienen hoy. Y si se ha dicho sea de paso, a los jubilados y pensionados, tal como lo hemos indicado en nuestro plan de gobierno y también lo hemos manifestado. Las pensiones van a ser dignas para las generaciones presentes y para las futuras. Porque, ¿qué ocurre? Las pensiones de hoy son los salarios mínimos de 300 dólares antes. 300 dólares antes, el 60% son 180 dólares. 500 dólares, el 60% son 300 dólares. Por eso eso no alcanza. Por eso es que cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo indefinido, permanente, con salarios. Que si el salario mínimo fuera mil dólares, la pensión es de 600. 100%. Aquí a eso debemos aspirar los panameños. No es que de 120 a los 65. Debemos generar empleo para que todo panameño y panameña pueda aspirar a una jubilación cuando llegue a su edad. Y obviamente esto es importante. Por eso es que nuestras propuestas se enmarcan dentro del sentimiento que tiene el pueblo, que es tu pregunta. Y nuestras propuestas están encaminadas a atender las necesidades fundamentales del pueblo panameño. Señor Saúl, para hacer muchos de los cambios que ustedes proponen, se requiere de gente clave en la Asamblea. Y yo siempre he manifestado que independientemente de quién llegue a la presidencia de la República, en esta oportunidad es clave quienes lleguen a la Asamblea Nacional. De la propuesta del FAC. Yo a veces me pregunto, caramba, si hay... O sea, ¿por qué ustedes no se han focalizado más en llevar gente justamente a la Asamblea donde es el sitio donde se van a hacer los cambios que realmente quiere el país? Llevamos más de 40 candidatos a la Asamblea de Diputados. Ese es parte de nuestra posición en función de la Asamblea. Pero lo importante aquí, y es lo que nosotros le hemos dicho al pueblo, lo importante aquí no es elegir diputados, alcalde, representante o presidente. Lo importante aquí es que el pueblo tenga el control de quién elige. Por eso es que en la constituyente está el derecho de revocar el mandato. Una de las quejas que hay en las comarcas y en la comunidad es que vienen aquí y después se desaparece. El representante no te abre la puerta, el alcalde no te atiende, el diputado menos y el presidente jamás. Entonces, si el pueblo tiene la oportunidad de decirle, señor, venga acá, ¿dónde es que usted está? ¿Usted por qué no está trabajando aquí? ¿Sabe qué? Se va para su casa y nombramos a otro. Ahí esto va a empezar a cambiar. Pero además recuerda que el planteamiento nuestro es constituyente originaria. La constituyente originaria va a asumir los tres poderes del Estado y va a barrer la podredumbre. Porque cuando estén las nuevas reglas, el pueblo va a volver a elegir. A elegir cuando dice, elegimos al representante, pero tenemos el derecho de revocarle el mandato. Elegimos al diputado, tenemos el derecho de revocarle el mandato. Al presidente le podemos revocar el mandato, al alcalde, para ver quién no va a hacer su trabajo. Cuando el pueblo toma posesión de hacer gobierno, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, esos que aporrean mesa, esos que negocian cosas, se van a ir para su casa. Pero además, el que es corrupto va a enfrentar la justicia, que es lo que nos pasa aquí. Tiene que haber certeza del castigo. Entonces, por eso es que nosotros, nuestro profundo anhelo y nuestras profundas convicciones están en que el pueblo panameño es el que puede cambiar esta situación. Le regalo el último minuto, don Salvador, para que usted envíe un mensaje en este espacio que le hemos dado a todos los candidatos presidenciales, para quienes están todavía en este momento evaluando cuál es la mejor opción para el próximo 5 de mayo. Al pueblo panameño, nuestra propuesta está encaminada a descentrar al país y a resolver los problemas sociales. Ustedes tienen la oportunidad de hacer la diferencia. Son ustedes los que, ejerciendo el poder del voto, pueden abrir los caminos hacia nuevos senderos, hacia la constituyente originaria, hacia las nuevas reglas del juego, hacia poder darle al país lo que hasta hoy nadie le ha podido dar. Y es decencia y vida plena a nuestro pueblo, vida digna, que es lo que reclamamos. Ayer, cuando visitábamos la comarca Nove Buglé, el problema del agua es recurrente casi en cada uno de los territorios. Pero no es solo en las comarcas y en los sectores campesinos, es aquí en la ciudad, tú lo decías. En ese sentido, estamos ofreciendo nuestra propuesta, capaces de levantar a nuestro pueblo en sus propios pies y hacer cambiar la historia. Por eso, estamos eligiendo este 5 de mayo, entre más de lo mismo, los mismos partidos, los mismos gobiernos, los mismos que son corruptos, los que han saqueado la plata del pueblo y los recursos naturales del pueblo. Y la posibilidad, en el Frente Amplio por la Democracia, de poder dirigir una sociedad que piense en los seres humanos, que atienda sus necesidades, que se eduque, que pueda tener agua potable, salud, vivienda, recreación, que son los elementos fundamentales para el desarrollo de la vida. Por eso nos presentamos, estamos en la casilla 6, te pido el voto para los candidatos a representante, alcalde, diputados y para mí, como candidato a presidente de la República. Muchas gracias. Me quedo con ese mensaje, Saúl Méndez, candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, esta mañana, de lunes, de candidatos aquí en Noticias Aime. Muchas gracias por visitarnos y compartir estos minutos. Gretel nos comparte...